Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN24, el canal de las Américas. Hola, soy Idaña Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Washington, donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo hoy un encuentro en la Organización de Estados Americanos. Un día antes de comenzar una gira que habrá de llevarlo por América Latina y el Caribe. El alto funcionario reconoció al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su liderazgo en el apoyo a los valores democráticos dentro del continente. Dijo que seguirá apoyando la lucha por la democracia y la libertad en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Donde dijo, hay regímenes tiranos. Pompeo resaltó el compromiso de la administración Trump por reforzar la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ante la comunidad internacional. Emiliana Molina, tiene más. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a solo días de iniciar una gira por Latinoamérica y el Caribe, el secretario de Estado Mike Pompeo llegó a la Organización de Estados Americanos a dar un breve discurso sobre los avances que ha visto en el último año en la región. Recordemos que hace un año exactamente, pues Pompeo estaba precisamente aquí en este organismo y pronunciando un discurso el día después de que Estados Unidos había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tres meses después de esto lograron, bajo el liderazgo de Luis Almagro y también de Estados Unidos con misiones diplomáticas aquí en el organismo, sentar a Gustavo Tarre como representante del presidente interino Juan Guaidó. Y por ende, pues despidiendo de cierta manera a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado, sin embargo, asegura que hay mucho por hacer y hay que continuar luchando contra las dictaduras en el hemisferio occidental como lo es Cuba, Nicaragua y Venezuela. La libertad tiene que gobernar esta mentalidad, la libertad en el hemisferio occidental, solo, solo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad en nuestro hemisferio. De hecho, el secretario pues criticó el papel que jugó este organismo durante los años de los 70 y los 80, asegurando que habían diplomáticos que estaban más enfocados en lograr el consenso con algunos regímenes autoritarios en vez de resolver en realidad los problemas de fondo. De hecho, aplaude los esfuerzos del secretario general Luis Almagro y aplaude también los recientes esfuerzos y los avances que ha visto en Bolivia al hacer un llamado a elecciones libres, justas y transparentes. Más recientemente, la OEA honró la solicitud del ex gobierno boliviano de llevar a cabo una auditoría de los resultados electorales en disputa. Esa investigación descubrió pruebas de fraude masivo y sistemático. Ayudó a poner fin a la violencia que había estallado por la disputa electoral. Ayudó al Congreso boliviano a establecer unánimemente una fecha y condiciones para una nueva elección. Honró la valiente demanda del pueblo boliviano de unas elecciones libres y justas. Pompeo asegura que Luis Almagro también se ha comportado como un campeón de restaurar la libertad en el hemisferio occidental y asegura que más que nadie, pues Almagro es quien sabe cómo ordenar el caos, pues hace referencia a que tiene siete hijos. El secretario Almagro, él no tiene miedo de protegerse de los regímenes autoritarios. Él cree en el multilateralismo que hace que la gente rinda cuentas, que pone nuevas ideas sobre la mesa y que obliga a los países a tomar una posición. Ha restaurado la salud financiera de la OEA, reconstruyendo el fondo de reserva y el fortalecimiento de los controles internos. Esto es crucial para que la OEA sea efectiva, promoviendo la prosperidad en la región. Por último, el secretario de Estado asegura que aquellos que caminan dormidos del orden internacional deben despertarse lo antes posible, que buenos pensamientos e ilusiones no lograrán un cambio en el hemisferio occidental. Esa es toda la información que tenemos desde Washington, Emiliana Molina para NTN24. Gracias, Emiliana. Gracias por la información. Gracias por estar allí. Son las cuatro o nueve minutos. Hora Costa está en los Estados Unidos. Revisemos ahora cómo será la agenda del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos en este próximo viaje. La gira inicia este lunes. Este lunes 20 de enero inicia en Colombia, en donde habrá de reunirse con el presidente Iván Duque y otros líderes regionales en Bogotá. El martes 21 arribará a San José, Costa Rica. Allí mantendrá una reunión con el presidente Carlos Alvarado. Y ese mismo día se trasladará a Jamaica para encontrarse con el primer ministro, Andrew Holmes. La gira finalizará el jueves 23 de enero en el estado de Florida, en donde se espera que brinden un discurso sobre la política exterior de la administración Trump. La lucha contra el terrorismo y la crisis en Venezuela serán los temas principales durante el séptimo viaje del alto funcionario de la Casa Blanca por la región. Está con nosotros a esta hora Gustavo Tarre Briseño. Él es el representante especial de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador Tarre, bienvenido. Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos como siempre. Buenas tardes, Gidania. Siempre un gusto estar en este programa y me encanta saludarte. Embajador, yo comenzaría preguntándole una reafirmación al compromiso con la democracia del gobierno del presidente Trump. La intervención del secretario Pompeo hoy en la OEA. ¿Podemos calificarlo así? Sin duda. Creo en primer lugar que tanto tú como Emiliana hicieron un excelente resumen de lo que se dijo hoy en el Salón de las Américas en la OEA y de lo que planteó el secretario de Estado. Pero tratando de darle más allá de las palabras un significado cuál es el aporte que hizo hoy el secretario de Estado Pompeo. Secretario de Estado fue a la OEA a definir que hay en el continente un nuevo enfrentamiento entre dictadura y democracia. Pero no es un enfrentamiento similar al que se vivió en los años 90 en que militares de extrema derecha habían asumido el poder en el cono sur con un costo de represión muy grande en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Sino que hoy en día el enfrentamiento entre democracia y dictadura es con la dictadura del llamado socialismo del siglo XXI. Es la dictadura, es el enfrentamiento contra el terrorismo. Es decir, es una pelea en un terreno distinto. Y eso fue lo que hizo Pompeo. Fue situar cuál es el terreno en que se está librando esta batalla. ¿Y cuáles son los bandos? Y creo que fue muy importante su presencia para definir que en el liderazgo de las fuerzas democráticas ejerce un papel fundamental Luis Almagro desde la Secretaría General. La OEA tiene por meta, y así está en la Carta Fundacional y así está en la Carta Democrática, luchar por la defensa y por el respeto a los derechos humanos y por la democracia. Y la OEA durante muchísimo tiempo era una especie de club social en que se reunían embajadores a discutir sobre el sexo de Los Ángeles, pero no se hablaba de los problemas de fondo que tiene el continente, problemas políticos que tiene el continente. Y eso es lo que Almagro ha logrado en los cuatro años que lleva de gestión en la Secretaría General, y es lo que el secretario de Estado Pompeo viene a plantear. Y esto es muy importante que se sitúe también en el esquema de que esto no es un problema de Trump o un problema interno de los Estados Unidos o qué piensan los demócratas. El secretario de Estado hizo un énfasis muy grande en el carácter bipartidista del planteamiento que él está haciendo, que hizo en el Consejo Permanente de la OEA. Este es un problema de la democracia y los Estados Unidos, desde el punto de vista de la defensa de la democracia, tiene un rol gigantesco que pueden desempeñar, no solamente por el poderío económico y militar, sino por el hecho de que la democracia moderna en buena parte nace en los Estados Unidos. Es decir, todo lo que es el movimiento intelectual que conduce a la independencia de las colonias inglesas en la América del Norte es el origen, junto con la Revolución Francesa, junto con otros fenómenos históricos, el origen de un pensamiento democrático que es el que realmente nos tiene hoy en este combate que se está librando en contra de gente como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, como Evo Morales, en los cuales obviamente hay altibajos. El hecho de que en El Salvador esté gobernando el presidente Bukele, el hecho de que en Bolivia haya salido Evo Morales y venga un proceso electoral limpio e imparcial, son grandes victorias. Pero al mismo tiempo hay países que yo no digo que se hayan inclinado del lado de las dictaduras, pero que no parecen entender la naturaleza del combate, como son México y Argentina, con los cuales hay que conversar y dialogar. Es decir, a este momento ni López Obrador ni el presidente Fernández de Argentina pueden ser comparados con Ortega o con Maduro. Pero hay que tener mucho cuidado, y ellos mismos deben tener un gran cuidado en no ubicarse del lado errado, no ubicarse del lado de la defensa de las dictaduras. Bueno, hay que conversar con ellos, pero también tienen la opción, embajador, de definir de qué lado quieren estar, ¿no? Y el que mucho tarda en definir, puede uno pensar dónde están ubicados. Mira, tienes toda la razón, y hay síntomas preocupantes, hay síntomas que más bien permiten el optimismo. Claro. El hecho de que el asalto al Congreso, a la Asamblea Nacional, que se produjo en Venezuela el 5 de enero, generó el repudio de las cancillerías de Buenos Aires y de Ciudad de México, es un hecho importante. Pero por otra parte, uno siente que el llamado, el Foro de Sao Paulo, lo que llaman ahora el Foro de Puebla, es decir, esa idea de que es un progresismo, con todas las comillas que uno puede imaginar colocarle, que pueda significar algún futuro para América Latina, y que López Obrador, o Fernández, o el viejo kirchnerismo, piense resucitar ese fantasma que se estaba de alguna forma apagando en América Latina, y cuyos últimos cadáveres insepultos son en este momento, los hermanos Castro, uno de los cuales ya sepultado, el otro retirado, pero todavía con un legado de horror, Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, bueno, que eso pueda suscitar apoyo en gente que se dice demócrata, es algo absolutamente incomprensible. Embajador, en esta lucha por la democracia, es la segunda vez que escucho al secretario Pompeo reforzar la figura de Almagro, alabar lo que ha hecho, con lo cual coincido absolutamente. Y le escucho a usted, y están en la misma posición, Almagro va a una reelección, hay dos candidatos más, para continuar con este papel que la OEA hoy en día tiene en defensa de la democracia, con posiciones claras y definidas, la permanencia de Almagro, ¿es necesaria? Yo creo que sí, más o menos estoy convencido de que sí, sobre todo viendo quiénes son los otros dos candidatos, los que lo adversan. Una de ellas fue ministra de Rafael Correa, ya eso podría bastar, para no extendernos demasiado, discutiendo la inconveniencia que ella pudiera llegar a dirigir la OEA. El otro candidato es un diplomático de mucha veteranía, el embajador de Sela, peruano, un hombre muy respetable, pero un hombre que plantea, y eso es el centro de su campaña, que hay que desvenezolanizar a la OEA, que el problema de Venezuela no puede seguir acaparando la atención de la organización, y bueno, y eso es una indicación de que él no entiende la naturaleza del problema. Y él trabajó con el secretario general Insulza, cosa que no le ayuda a la hora de conseguir el apoyo de la gente que militantemente defiende la democracia, y en ese escenario, pues indudablemente, Luis Almagro tiene absolutamente toda la de ganar, es decir, el que está interpretando el lado correcto de la historia es Luis Almagro, y por eso nosotros le damos un pleno apoyo. El secretario Pompeo, decía hoy, resaltó el compromiso, quiero ir a la frase exacta, resaltó el compromiso de la administración del presidente Trump por reforzar la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y cuando hay una afirmación de este tipo, siempre hay quien pregunta, sí, pero ¿de qué manera? Y yo le pregunto a usted, muy bien, pero ¿de qué manera? Bueno, antes de contestar la pregunta concreta que no quiero evadir, yo creo que es muy importante que uno busque explicarse por qué Pompeo hace este planteamiento. Y el planteamiento tiene, a mi modo de ver, una explicación muy sencilla. No hay en Venezuela quien pueda encarnar la voluntad y la aspiración democrática del pueblo venezolano mejor que Juan Guaidó. Es decir, si ustedes me dicen que Juan Guaidó ha cometido errores, que este primer año de gestión que ya va a cumplir dentro de unos días ha encontrado muchos tropiezos que todos esperábamos salir de Maduro en un plazo relativamente corto y no lo hemos logrado, todo eso es verdad. Pero no hay en Venezuela un liderazgo que se presente con el apoyo, la fuerza, el carácter, la residumbre y el coraje del que evidencia Juan Guaidó. Y en consecuencia los americanos lo que están diciendo es en esta carrera hay un caballo que lleva la delantera, estar pensando en ponerle trabas a ese caballo, ponerle piedras en el camino, tratar de desviarlo de su rumbo es un gravísimo error. Si tenemos un líder con estas condiciones, con esta aceptación popular, es decir, lejos de estar buscando la forma de destruirlo como muchas veces lo observa uno en la realidad política venezolana lo que hay que hacer es reforzarlo y a eso vino Pompeo Aloea. Si ustedes me dicen un resumen de dos palabras, bueno, vino a reforzar al Magro y a reforzar a Guaidó y ambos están del mismo lado de la historia y del mismo lado de la lucha. Ahora, ¿cómo hacer? ¿En qué es lo que hemos fallado? Bueno, se han tomado una serie de decisiones a las cuales el régimen usurpador de Maduro tiene una capacidad de resistencia que nosotros no esperábamos. Cuando digo nosotros no estoy hablando nosotros, el gobierno interino, estoy hablando nosotros, los demócratas. No esperábamos que todo el bloqueo que se hizo a PDVSA y todas las sanciones que se tomaron iban a ser absolutamente volteadas o superadas o dieron la vuelta por la vida del apoyo a los rusos. Nadie pensó tampoco, Idania, en lo que es la minería ilegal, de que la destrucción total, la catástrofe ecológica que está viviendo el sur de Venezuela, el sur del río Orinoco, iba a permitir miles de millones de dólares al servicio de la dictadura. Es decir, desde hace muchísimos años todos sabemos el potencial de la riqueza en oro de Venezuela. Nadie había pensado en explotarlo con esta intensidad porque nadie nunca pensó que se podía destruir el patrimonio ecológico de la humanidad que está precisamente en la Amazonía. Entonces, ahí nos equivocamos y entonces lo que hay que hacer es reforzar. Es decir, porque así como pueden los turcos llevarse el oro de Venezuela y cambiarlo por euro, eso puede enfrentarse. Y así como puede Rosneft y las empresas petroleras rusas seguir comercializando el petróleo venezolano, eso puede enfrentarse. Hay compañías petroleras que son del mundo occidental, que son del mundo democrático, que siguen haciendo negocios en Venezuela y que en el fondo lo que son es cómplices de los rusos. Bueno, eso puede y debe enfrentarse. Entonces, sí hay una gama de opciones que se están estudiando, que se están pensando y que son las que van a permitir que ganemos esta batalla. ¿Qué espera usted de esta gira del secretario Pompeo, embajador Tarres? Mira, hay una sola cosa, les decía a ustedes que el resumen que hicieron es muy bueno, hay una cosa muy importante que es la conferencia sobre el terrorismo. Es decir, el terrorismo es una forma de guerra que no existía. Había acciones terroristas, pero lo que llamamos ahora el terrorismo internacional no existía. Cuando se creó el TIAR, por ejemplo, el terrorismo no existía. y hoy en día los beligerantes, los que son parte de los conflictos, más que los países, son grupos que son de alguna forma transnacionales, como lo es Hezbollah, como lo es Hamas, como lo son estas agrupaciones terroristas que no están circunscritas a las fronteras tradicionales. El ISIS, por ejemplo, que afortunadamente ha sido derrotado, hablaba de un sultanato que pretendía incluir Andalucía, es decir, a lo que fue el mundo árabe español. Bueno, esas son cosas absolutamente nuevas que requieren de un enfrentamiento que tenga la misma intensidad que los enfrentamientos de la guerra convencional, pero obviamente en escenarios distintos en los cuales no hace falta ni bombardear ni destruir, sino que son cosas mucho más quirúrgicas, mucho más efectivas que van a la raíz de los problemas más que a grandes enfrentamientos gigantescos campos de batalla. Pues embajador, le agradezco muchísimo su tiempo, gracias por estar con nosotros en esta parte del programa llegue en ETN24. Gracias a ti, Dania, siempre un gusto. Igual para nosotros tenerle buena tarde para usted. 4.24 minutos hora costa en los Estados Unidos, veamos otras informaciones que forman parte de la agenda informativa de este día. de este día. ¡Gracias! ¡Gracias! Es Noticia Colombia que hoy recuerda el atentado en la Escuela General Santander en Bogotá que dejó 22 cadetes de la policía muertos. Nuestra cadena aliada Noticias RCN preparó el siguiente informe. Sin secar las lágrimas que rodaron cuando las notas marciales les retumbaron en el pecho y con el doble sentimiento de saludar a la bandera en un nuevo amanecer mientras mantenían la posición de firmes frente a las fotos de sus compañeros de escuela asesinados, este grupo de cadetes honró la memoria de los 22 jóvenes que soñaban con ser policías. En lo alto de la guardia las banderas se guisaron a media asta y la formación marchó uniforme con toda la marcialidad que la tristeza permitió. Ya con la luz del día en pleno, fueron los ciudadanos, amigos y familiares los que a su manera honraron a los héroes de la escuela. Ana Hidalgo y su esposo vieron con desconsuelo en las fotografías los rostros de una parte de la generación en la que todavía tienen esperanzas. No fueron nuestros hijos, pero fueron nuestros héroes. Fueron personas que querían algo, algo para Colombia, para nosotros. El color de los claveles empezó a tapizar nuevamente la guardia y policías de todos los rangos se inclinaron ante el gesto de ilusión que dejaron estos jóvenes reflejado en sus fotos oficiales cuando un día ingresaron a la escuela sin pensar que el odio y la violencia los iba a buscar en el aula de clases. La verdad, hoy sentimos como si hubiera sido ayer nuestros corazones aún conmovidos por... Este acto es solo una parte con la que la ley de honores reconoce a los jóvenes que murieron por el atentado. A partir de hoy serán guardias de honor y en la escuela un monumento mantendrá vivo su espíritu. Los policías nos podemos caer, pero nos levantamos porque debemos estar ahí, ahí donde el ciudadano nos necesita. El año que ha transcurrido es para las familias, para los compañeros y para la sociedad un ayer que todavía no termina. Es noticia el gobierno del Perú que expulsó a cinco de los seis turistas de diferentes nacionalidades que fueron detenidos por la policía en Machu Picchu por causar daños en la ciudad inca. El grupo fue sorprendido tras haber ingresado de manera ilegal y haber dañado parte de este patrimonio. Los extranjeros originarios de Chile, Argentina, Brasil y Francia ocasionaron la caída de una piedra en la zona del mirador del Templo del Sol. Asimismo, durante la intervención se encontró que algunos de ellos habrían realizado sus necesidades biológicas en pleno santuario histórico. El otro extranjero identificado como Nahuel Gómez, un argentino de 28 años, deberá permanecer en territorio peruano para ser investigado por el delito de destrucción de patrimonio cultural. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir en nuestras cuentas de Twitter la noticia en tiempo real. Allí la tienen, en pantalla. En mi cuenta personal leo siempre sus comentarios. Continuamos con más. En la tarde de hoy al menos 2.200 personas han ingresado a Guatemala en las últimas horas. Esto según el Instituto Guatemalteco de Migración. La caravana de migrantes hondureños recorre ya Guatemala, rumbo a los Estados Unidos. Carla Mejía, periodista de nuestra cadena aliada, TN23, se encuentra en uno de los refugios en el que los migrantes hicieron una parada para después continuar con su camino. Así es, Iriana Chirinos. Pues acá en Guatemala, en el departamento de Chiquimula, nosotros le hemos dado cobertura a esta caravana de migrantes. Y si puedes observar, es un lugar desolado por este momento, porque el 15 y 16 de enero había una cantidad de personas y aquí nos estuvieron atendiendo. Ella es una de las encargadas, Judit Ramírez, que nos va a comentar cómo estuvo el movimiento, cómo lograron ustedes abastecer a estos migrantes. Bueno, gracias a Dios teníamos unos víveres y con eso logramos cubrir parte de la necesidad del hambre de ellos, ¿verdad? Unas donaciones que también vinieron por parte de la ciudad y unas compras, de esa manera cubrimos y todavía tenemos un poco todavía para compartir si alguien más viniera. Por supuesto se sabe que van a venir más personas, pero déjame comentarte que acá hay un hombre, don José de 56 años, quien quedó solo en este lugar, porque los demás siguieron su camino, pero él ya no pudo avanzar porque usted tuvo una herida en el pie, don José, cuéntenos. Sí, este, en el trayecto pues es muy pesado y la verdad que uno, allí hay que, como dicen popularmente, hay que volar, no caminar, pero gracias a Dios pudimos llegar aquí a este albergue y nos han atendido de maravilla como humanos que somos, como hermanos centroamericanos. La verdad que Guatemala se merece mucho respeto con estas personas que nos han atendido a nosotros, son muy, muy daditativas y la verdad que en el país de Honduras no se puede vivir por tanta pobreza, tanta matanza. El gobierno dice que tiene vida mejor para el pobre, pero la verdad la vida mejor que tiene él solo es para él y el montón de diputados que tiene allí. Porque si todos, como le repito, si él tuviera vida mejor para el pobre, en estas caravanas no viene ni un millonario, ni un capitalista, solo gente pobre que busca el futuro mejor para él. Perfecto, don José. 3,543 personas vinieron en esta caravana. Don José ha quedado solo en la casa de inmigrante José, aquí en Esquipulas. Pero nosotros vamos a seguir cubriendo esta noticia porque al parecer vienen más hondureños que hacen esta travesía por Guatemala para luego ir a Tecuma, en donde está la frontera con México. Continuamos con ustedes. Muchísimas gracias a nuestra colega, gracias por el reporte. Impresiona porque veíamos ayer cómo estaba, cómo estaba de lleno, ¿no?, los refugios. Cómo había muchísima gente que de la caravana se había detenido para descansar, para tomar agua, para alimentarse, quizás pasar la noche, recuperar fuerzas, pero han seguido todas el camino y estamos hablando, según nos dice nuestra colega, de más de 3 mil hondureños aproximadamente. Y el presidente Jean Matei dijo que no iban a pasar. El presidente de México, por su parte, Andrés Manuel López Obrador, ofreció 4 mil puestos de trabajo para frenar la travesía de los migrantes a la Unión Americana. Escuchemos. Tenemos más de 4 mil empleos ahí, en la frontera sur, disponibles. Desde luego albergues y atención médica, para todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. Y lo mismo para nuestros con nacionales. Está con nosotros en esta parte del programa Eunice Rendón, ella es especialista en temas de migración y coordinadora de Agenda Migrante. Señora Rendón, bienvenida, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este ofrecimiento del presidente López Obrador de decir que hay 4 mil empleos en la frontera sur para frenar el paso a los Estados Unidos, ¿puede resultar? Pues creo que hay que entenderlo en un contexto quizá más amplio. Hace un año que entró el presidente López Obrador y que cambió el gobierno, parte del discurso que se propagó mucho y que se difundió es justamente como la bienvenida a migrantes que vinieran para poderse incorporar en algunos trabajos y algunos planes como el Tren Maya y algunos otros desarrollos o cortinas del desarrollo que el propio presidente López Obrador ha propuesto. Sin embargo, hay que decirlo que a cambiar por la viscana de un año para la fecha y la razón de ello tiene que ver también con varias amenazas recibidas por parte del gobierno norteamericano. Recordemos que hace algunos meses nos dio un ultimátum si no iba a meter algunos castigos vía aranceles. Esa fue la amenaza del presidente Trump. Antes de eso, al inicio del año pasado cuando recién llega el presidente López Obrador hubo una entrada de muchos centroamericanos porque se dieron las caravanas una tras otra como podemos recordar y se dieron al inicio muchas visas humanitarias para que la gente pudiera transitar, etc. Sin embargo, eso ha cambiado radicalmente en los últimos seis meses en donde a partir de esta amenaza de los aranceles del presidente Donald Trump y a partir de la política de permanece en México que significa que cualquier centroamericano que quiera solicitar el asilo en Estados Unidos tiene que esperar en seis ciudades de México de este lado de la frontera y eso ya tenemos a más de 66 mil personas varadas en nuestra frontera. Entonces, a partir de todas las caravanas de esta visibilidad que vemos migratoria con los 66 mil varados más con un aumento del 300% en las solicitudes de refugio. Es decir, cerramos el año con 70 mil solicitudes cuando México solía tener hace apenas tres años cuatro mil, siete mil solicitudes. Entonces, hay un aumento muy importante, hay una amenaza del presidente Trump y hay una condición de México que todavía no logra absorber a estos migrantes tanto a los que transitaban y ahora se quedan como aquellos que se fueron mexicanos y ahora no los deportan. Entonces, creo que en ese sentido estamos ante un escenario más complicado de lo que hace un año se presentaba en términos de esta política migratoria. la propia ministra del gobierno de gobernación Olga Sánchez Cordero también salió el día de ayer a decir que México no iba a ser un país de tránsito y que no se iban a dar estas visas humanitarias como se solía hacer hace un año. Entonces, creo que de alguna forma México está haciendo estos anuncios para desincentivar a los centroamericanos que vengan a México más ante el anuncio de esta caravana que salió de Honduras y, bueno, creo que también hay que mencionar que no solo es México quien va a hacer esta detención del flujo migratorio. Hoy, Estados Unidos durante este año logró convenios y acuerdos con Guatemala, con El Salvador y con México para justamente detener estos flujos. Entonces, van a llegar mucho menos migrantes a México de los que en otras caravanas llegaron porque desde abajo va a empezar la retención de este flujo que Estados Unidos está buscando. Claro, pero fíjese una cosa, el presidente Jean Matei dijo que no iba a permitir el paso de la caravana migrante y, sin embargo, nosotros en la nota que transmitíamos de una colega en Guatemala veíamos, por ejemplo, cómo el refugio estaba vacío cuando ayer lo veíamos casi lleno. Hablamos de unas 3 mil personas que ya siguieron el tránsito hacia México. Esto quiere decir que ya Guatemala incumplió lo que se estaba esperando de este país. Pues mira, creo que habría que ver cómo se ha dado esta situación en Guatemala, ver realmente cuántos sí están y cuántos no. Creo que ante la amenaza que ha habido tanto el presidente Jean Matei que también tiene una muy recién entrada al gobierno, como las amenazas de México y las propias amenazas de Estados Unidos y con estos tratados en Centroamérica, creo que todo eso ha hecho que también los migrantes tomen, como ha pasado en otras ocasiones cuando hay amenazas, que tomen otras rutas o que se dividan para que no puedan ser localizados de una manera tan fácil como cuando vienen en conjunto. Entonces, a lo mejor eso es parte de lo que está sucediendo, pero que no sabremos bien hasta que veamos ya el flujo migratorio en México en este caso o que veamos cuántos llegan a Estados Unidos. Pero lo que es una realidad es que desde esta amenaza de Trump y con estos convenios o tratados que ha hecho con los países de Centroamérica, pues Estados Unidos sí ha logrado una reducción de casi el 70% en el flujo de personas que llegan a su país y pues no ha dado ningún asilo, es decir, en México de los 66 mil casos que están varados en la frontera en espera de la respuesta y de esos juicios de asilo de Centroamérica, solamente Estados Unidos hasta ahora ha brindado 11 visas en este sentido. Claro, pero la situación usted lo ha dicho, ¿no? Se complica para México, es decir, hablamos que cierran el año con 70 mil varados en la frontera sur, a eso... Sin duda. Claro, se le van a ir sumando los que llegan, cuando el presidente López Obrador dice, tenemos 4 mil empleos en la frontera sur para los que lleguen, ¿qué significa 4 mil empleos frente a 70 mil varados? Es decir, hay una circunstancia complicada para México, ¿cómo manejarla también, no? Pero además hay otra situación, no solamente este número de vacantes, de hecho, varias de esas vacantes ya están disponibles también en la frontera norte con algunas maquilas y empresas del sector privado que han ofrecido estos espacios para migrantes, pero hay que entender también de una forma más empática, porque muchos de estos espacios la realidad es que no han sido ocupados porque no tienen alguna empatía con el migrante, es decir, hay que entender del contexto que vienen estas personas, lo que están buscando, entonces no necesariamente solo tener un espacio, sino al final la integración de una persona depende de más cosas además del trabajo, porque si tienen un trabajo, a lo mejor en la maquil, en un lugar muy alejado, en donde es muy difícil llegar, hay muchas cosas que hay que considerar para realmente poder ofrecer una opción viable para estos migrantes o para mexicanos deportados o para cualquier otro tipo de población que estemos dispuestos a integrar en esta estrategia migratoria. Claro, porque es decir, una población migratoria puede resultar beneficiosa para el país que lo acoge siempre y cuando, como usted señala, entre en ese flujo cotidiano que involucra la región donde se encuentre, es decir, poderlo integrar a la vida productiva de esa región y del propio país, la pregunta es ¿está México en capacidad de hacerlo? Yo creo que en este momento México no está en capacidad de esa absorción migrante porque, como te mencionaba, incluso los presupuestos destinados a estas labores se han reducido de manera importante en el último año. Tenemos varias características, por ejemplo, en la frontera norte. Tenemos hoy más de 60 mil personas varadas, como te decía, derivado de este acuerdo que hace con Estados Unidos para que los que quieran el asilo en el país del norte tengan que esperar en México, que hoy además se habla de que ahora los mexicanos van a ir a esperar a Guatemala y que los brasileños se van a venir también acá. En fin, está una serie de cosas inesperadas que los países no lo veían venir. Entonces, México en particular tiene a estos 66 mil, tiene a más de 200 mil deportados por año cada uno de estos años de Trump, en estos primeros años de Trump como presidente y además, hay que recordarlo, también tiene focos altos de inseguridad en las mismas regiones. Entonces, estamos ante una problemática muy compleja. Hemos visto incluso la inclusión de varios, por ejemplo, de los menores no acompañados, que hubo una crisis importante este año donde más de 76 mil niños cruzaron nuestra frontera llegando a Estados Unidos, niños menores no acompañados y muchos de estos también han sido reclutados por las filas del crimen organizado en nuestro país ya que se aprovechan de su edad y su perfil para traficar personas y drogas y en Estados Unidos no los pueden detener por su edad y los van regresando de manera cíclica a nuestro país. Entonces, creo que ahí hay un caldo de cultivo complicado y en donde lo que te mencionaba no nada más es una parte laboral, tiene que haber una política holística integral que ayude realmente a la inserción y a la reintegración tanto del mexicano que se fue y ahora lo deportan porque hay un perfil distinto, es gente con mucho más arraigo, más tiempo, más familia, más vida en Estados Unidos y su reintegración de este lado se antoja completa y por el otro lado aquellos que antes solían pasar y ahora se están quedando ante esta situación en Estados Unidos y ante la complejidad de poder ingresar a territorio norteamericano y México pues no tiene todavía esas opciones en el ámbito, digamos, en un ámbito integral. Sí ha habido un esfuerzo del gobierno por tener esta apertura algunos espacios sobre todo como te decía con ciertas empresas, maquila, etcétera. México también ha contribuido hay que recordarlo con recursos para Centroamérica para ir a las causas de la migración y poder dar un par de programas jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Sin embargo, creo que es insuficiente y que falta ahora sí que una política y una planeación mucho más estratégica para el fenómeno que estamos viendo porque como te digo no solo son los centroamericanos que pasan y se quedan, tenemos también una cantidad de africanos importante por ahí o sea, hay diferentes grupos que llegan y cada uno tiene características distintas y por el otro lado todos los deportados y por el otro lado todos los que nunca se han ido de México pero también les ha faltado acceso a oportunidades de todo tipo y eso te genera también ciertas problemáticas. Otra muy importante mencionar este último año derivado de las caravanas que se dieron una tras otra también despertó un cierto sentido de racismo en México que no habíamos visto al contrario en México en un país donde cada vez que pasaba una caravana la gente ayudaba colaboraba etcétera pero ante las caravanas continuas y ante muchas cosas mediáticas que sucedieron si se despertó un cierto racismo tanto en ciudades del norte como del sur o en lugares donde no acostumbrábamos a ver migrantes y de pronto una presencia desordenada de muchos de estos. Bueno, es el tema definitivamente de hoy en día el desplazamiento de la gente de un lugar a otro es el tema del que el mundo se tendrá que ocupar creo que en algún momento con decisiones en conjunto que no se toman hasta ahora y al final esto es algo que va creciendo como una bola de nieve quiero darle las gracias a Eunice Rendón especialista en temas de migración muchísimas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego son las 4.51 minutos hora costa este seguimos con más noticias seguimos en los Estados Unidos un juez federal bloqueó un decreto del presidente Trump que autorizaba a gobiernos estatales y locales a rechazar a refugiados y que había suscitado un fuerte debate en las comunidades sobre los límites de la hospitalidad en los Estados Unidos el informe es de nuestra cadena aliada una decisión de la Casa Blanca vigente desde septiembre de 2019 facultaba a los gobiernos estatales de Estados Unidos para negarse a acoger refugiados esta medida fue paralizada por el dictamen de un juez federal de Maryland porque se argumentó de que estas son leyes federales no leyes estatales y de que ese pronunciamiento de la Casa Blanca violaba la ley porque le daba la autoridad a los estados a rehusarse John Pratt es abogado de inmigración al ser consultado por la Voz de América dijo que la medida de la Casa Blanca generaba impedimentos de permanencia en los refugiados con familia en Estados Unidos si yo soy una persona que entra legal aquí y voy a tener permiso de trabajo y tengo a mi familia en digamos en Texas y Texas no quiere aceptar refugiados que significa no puedo ir a Texas cuando yo estoy con la protección y estoy legal en Estados Unidos por cierto Texas fue el único estado que se apegó a la orden desde septiembre actualmente Estados Unidos planea admitir 18 mil refugiados este año fiscal de momento el recurso continuará su camino en el poder judicial la Casa Blanca ha calificado el dictamen como ridículo en un comunicado menciona que y citamos otra corte federal anárquica ha reafirmado su política preferida de inmigración y no las leyes de Estados Unidos y al hacerlo despojó a millones de ciudadanos estadounidenses de su voz y opinión en un asunto vital que afecta directamente a sus comunidades y para cerrar esta parte del programa una gran tormenta de invierno cubrirá los Estados Unidos en las próximas horas desde el centro hacia la costa este del país millones de personas van a enfrentar los efectos de un drástico descenso en las temperaturas y densas precipitaciones de nieve como producto del intenso fenómeno atmosférico se prevén peligrosas condiciones de movilidad no solo en los sistemas de vías sino en el tráfico aéreo la noticia con Alejandro Rincón en Nueva York Alejandro hola feliz tarde de viernes para todos desde la soleada ciudad de Nueva York ha sido prácticamente una jornada con cielos totalmente despejados pero ojo no se dejen engañar por la escena que tienen ustedes alrededor de mil las temperaturas han descendido drásticamente en las últimas horas de oscilar entre los 17 a 20 grados centígrados ha caído todo por debajo del punto de congelación por cuenta de una serie de gélidas corrientes que desde el ártico han descendido y están ahora a punto de traer una gran tormenta de invierno a una extensa región de el centro y noreste de los Estados Unidos de acuerdo con los pronósticos del servicio meteorológico de el país hay por lo menos 90 millones de personas que están ahora en el camino de este fuerte fenómeno atmosférico que cubrirá a gran parte de la Unión Americana en las próximas horas y por cuenta de esa circunstancia pues ya ahora mismo empiezan una serie de preparativos de cara a este fuerte fenómeno atmosférico sobre todo la vida en particular que por esta etapa del año transcurre en medio de capas y capas de ropa café y otro tipo de estrategias que todo el mundo emplea para conservar la temperatura pues hemos salido a medir el pulso de la gente en la calle para ver cómo los recibe al menos en la Gran Manzana este intenso frío para mí yo llevo ya aquí 42 años pero el cambio es horrible de drástico porque eso es lo que lo mata uno yo no estaba esperando que estuviera tan frío yo sabía que iba a estar frío bueno vengo de California pero creo que estaba poco preparada bien pues más allá del frío el problema en algunas regiones del país vendrá por cuenta de densas precipitaciones de nieve algunas regiones como Massachusetts Wisconsin Iowa verán densas acumulaciones de nieve en el transcurso de las próximas horas en tanto que en Nueva York el problema principalmente vendrá por el frío aun cuando se prevé también que haya precipitaciones de nieve durante la noche y madrugada del próximo sábado a la luz de esa circunstancia el gobierno de la Gran Manzana pues ha tomado ya protocolos de previsión frente al fenómeno atmosférico medidas adicionales que son habituales para este tipo de circunstancia como por ejemplo el despliegue de máquinas barredoras de nieve y otras estrategias que ya están listas aquí en la ciudad de Nueva York por supuesto que estamos preparados y el departamento sanitario siempre prepara el camino tenemos 705 personas desplegadas y 1500 listos para comenzar su trabajo una vez que haya suficiente acumulación de nieve ahora no podemos anticipar lo que va a ocurrir cualquier cosa puede pasar así que hemos estado haciendo lo necesario para estar listos y preparados como es habitual frente a este tipo de fenómenos atmosféricos severos como el que cubrirá gran parte del centro y noreste de los Estados Unidos en las próximas horas pues hay una serie de importantes llamados de atención a el público en general de parte de las autoridades por una parte evitar exposiciones innecesarias a la interperie dado que puede ser un verdadero riesgo para la salud y adicionalmente el tema de la movilidad para las próximas horas congestiones en los aeropuertos retrasos cancelaciones de vuelo y aquellos que deben subir a sus vehículos pues obviamente enfrentarán peligrosas condiciones de conducción es por esa razón que se pide precaución y armarse de paciencia dado que esta gran tormenta de invierno viene en camino es lo que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en la tarde gracias Alejandro Rincón por la información tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy al regreso volvemos al tema de Venezuela como lo hacemos cada tarde en este horario un audio revela la intención de compra de diputados por parte del régimen de Nicolás Maduro para aprobar esa directiva que no ha sido reconocida por la comunidad internacional lo que ha negado el régimen está explícito en el audio que hoy presentó la directiva de la asamblea nacional que preside Juan Guaidó al regreso venimos con esta nota ya regresamos son las 5 4 minutos hora costa este de los Estados Unidos 6 4 minutos en Caracas la directiva de la asamblea nacional de Venezuela reveló hoy un audio que demuestra como el régimen de Nicolás Maduro intentó comprar diputados para ponerlos en contra de Juan Guaidó Alfonso Marquina grabó la conversación en una reunión a la que fue invitado y en la que le hicieron una propuesta en dólares para votar en contra del mandatario interino en Caracas Luis Laya tiene el reporte hola buenas tardes en Venezuela el diputado Alfonso Marquina ha mostrado un video en el que intentan comprarlo esto ocurrió en el mes de diciembre fue citado a una reunión en un restaurante él grabó el audio para poder respaldar su denuncia el diputado José Gregorio Noriega hoy segundo vicepresidente de la directiva paralela e ilegítima de la asamblea nacional le ofrecía dinero en efectivo para participar en esta trama con una propuesta de 700 mil dólares José Gregorio Noriega quien hoy conforma la junta directiva ilegítima del parlamento intentó en el mes de diciembre comprar al diputado Alfonso Marquina el propio parlamentario denunció que lo contactaron en un encuentro de diputados donde expresó algunos desacuerdos con Juan Guaidó en ese momento me escribió en la misma reunión y me dijo queremos hablar contigo Marquina denunció la situación al propio Guaidó y a su partido político Noriega lo invitaba a una reunión en un restaurante decidieron que asistiera y grabara la conversación para conseguir información denuncian que desde este grupo de parlamentarios que actuaron de forma ilegítima intentaron comprar al menos a 30 diputados de la unidad para que votaran en contra de Juan Guaidó a los que no aceptaban los amenazaban con sacarlos del juego no sabíamos qué significaba eso de sacar del juego este plan que desde el parlamento denominaron Alacrán no dio resultado apenas pudieron comprar entre 10 y 16 parlamentarios este viernes también mostraron el acto original de la sesión del 5 de enero en la que Luis Parra apoyado por el PSUV intentaba nombrar a una junta directiva sin permitir la presencia del resto de los diputados allí no hubo verificación del cuoron allí no hubo propuestas de candidaturas a presidencias o vicepresidencias allí no hubo votación allí no hubo constatación de la votación allí no hubo ninguna sesión también mostraron la lista de asistencia de diputados para la sesión ilegal convocada por Parra para el día 7 de enero apenas 61 diputados firmaron el reglamento de interior y debates del parlamento indica que el cuoron se establece con al menos 84 de los 167 diputados que conforman la cámara 61 diputados lo que quiere decir que estos señores nunca lograron constituir el cuoron correspondiente para poder hacer ninguna sesión en la asamblea nacional ellos han señalado que han recabado todas estas pruebas para llevarlas ante la justicia internacional también hacer la denuncia ante los parlamentos del mundo y ante los gobiernos que han reconocido a Juan Guaidó señalan que no confían en acudir a la justicia venezolana desde Caracas Venezuela para la tarde de NTN24 Luis Alejandro Laya bueno el audio es mucho más largo está en redes sociales en las cuentas de twitter del canal en la página web usted puede oír toda la conversación donde se le hace esta propuesta a Alfonso Marquina con unos pudieron y con otros no pero lo cierto es que el intento fue real y esta es una de las pruebas nos acompaña en estudio Carlos Paparoni diputado por el partido primero justicia presidente de la comisión de finanzas de la asamblea nacional diputado bienvenido buena tarde muchísimas gracias por la invitación dicen por allí en un coloquialmente hablando hay un refrán que dice que primero se agarra un mentiroso que un cojo es así ¿cómo consiguieron estos audios? ah bueno este lo grabó Marquina él mismo lo grabó ¿y las actas? bueno mira lo primero que tenemos que decir es que es lamentablemente lo que ha tocado vivir los venezolanos que son nuestros representantes que fueron escogidos en el estado Sucre estado Anzuategui estado Trujillo representantes que en algún momento dieron luchas al lado nuestro y que es lamentable como hayan flaqueado por el simple dinero que pasaron de ser luchadores recordemos imágenes en el consejo nacional electoral donde esa misma guardia que ayer protegía a Brito lo atacaba recordamos diferentes imágenes donde estuvimos todos de donde lamentablemente estaban en nuestro lado hoy lo que más nos duele no solamente los parlamentarios sino el pueblo venezolano son que esos que estuvieron a nuestro lado no solamente traicionaron a un pueblo no solamente nos traicionaron a nosotros sino comenzaron a ser parte de quienes han hecho el mayor daño a todo lo que es la historia venezolana que pasaron a ser que vendieron no solamente por el dinero vendieron la historia vendieron sus ideales sus convicciones pero también vendieron al final de su familia una de las preguntas más importantes es como el hijo de Brito como la familia de Conrado bueno aunque conocemos parte lamentable de las historias que tienen como la familia de Luis Parra puede volver a verlos a la cara al final la historia los terminará juzgando como la mayor traición que ha visto en las luchas por la democracia y por la libertad lo que hacían el día de ayer yendo al Tribunal Supremo de Justicia y responsablemente daban declaraciones hoy lo que nos demuestran es que justamente cuando estaban en nuestros lados lo único que aspiraban era tener el momento o ver cómo se aprovechaban o lamentablemente hacer política para vivir de la política mientras la gran mayoría de los venezolanos hoy estamos dando una lucha por nuestras vidas y por el futuro de Venezuela estas actas porque la grabación como decíamos la hizo el propio diputado Alfonso Marquina cuando lo llevan al restaurante o cuando se encuentran en el restaurante estas son las actas que Luis Parra el diputado que se asume como presidente de una asamblea usurpadora denunció que le habían robado porque él dijo no las puedo presentar porque me robaron las actas bueno lamentablemente primero la sesión de instalación pertenece a la junta directiva saliente no pertenecen a Luis Parra ni mucho menos a mira quienes se dejan gritar ¿por qué no lo hicieron? se dejan gritar por diputados del chavismo claro cuando le dijeron siéntese ahí no se pare eso es impensable para cualquiera de nosotros eso es impensable que un diputado que es mandoneado por Torrealba que perdió su condición de diputado porque entró justamente al tren ministerial que sea mandoteado por Torrealba pretenda hoy no solamente hacerse pasar por presidente de la asamblea nacional sino seguir hablando del pueblo lamentablemente cambiaron radicalmente su figura lo primero que vemos bueno fíjate las camionetas un gran cambio de un día a otro dieron cada uno de ellos hoy no pueden salir a la calle hoy están rodeados de escoltas porque saben saben que pasaron a ser justamente quienes oprimen y quienes están persiguiendo a la mayoría de un pueblo que lo que busca es un cambio para poder sobrevivir en nuestro país claro pero además hay un hecho concreto particular era tan fácil como hacerlo de esa manera cuando los diputados se tienen que ir porque no les dejan entrar a la sede del diario El Nacional donde realizan la sesión y se juramenta la nueva junta directiva y juramentan a Juan Guaidó como presidente de la asamblea nacional lo que lo hace a su vez presidente interino de Venezuela cada diputado primero firmaron cada uno pero no solo firmaron cada diputado a viva voz con su cara frente a los medios de comunicación nacionales e internacionales que estaban allí dieron las razones por las cuales estaban firmando y por las cuales estaban religiendo a Juan Guaidó ¿por qué no lo hicieron del otro lado? No, pero no tienen no les acompaña la razón tristemente ellos saben que lo único que puedan tener es el poder económico después de venderse a Alex Saab y a Carlos Rolando Liscano quienes no solamente son parte de la estructura financiera que mantiene a Nicolás Maduro en el poder sino además quien tiene relación con todo lo que es el crimen internacional la mayor estructura de crimen organizado que haya visto sí, que haya visto el continente como tal ellos lo único que puede acompañarlos es eso ellos lamentablemente no han entendido que se vendieron de la forma más barata solo por dinero pero que al final no solamente la historia sino todo un pueblo venezolano les cobrará tarde o temprano podrán andar en grandes camionetas podrán tener muchos escoltas como hoy día lo vemos podrán hablar duramente en el Tribunal Supremo de Justicia pero ni siquiera nosotros nos podrán ver en la cara ni siquiera nosotros estarán condenados de por vida a tener la cara de miedo que tenían en la Asamblea Nacional cuando entraba no solamente Juan Guaidó sino el resto de nuestros compañeros tendrán de por vida el castigo de ser el lumpen no solamente de la política sino de la sociedad venezolana ahora diputado este este forcejeo por ingresar a la a la Asamblea Nacional a las instalaciones va a continuar durante las próximas semanas es decir es lo que han dicho hay un video que quiero compartir con usted con nuestra teleaudiencia donde está Diosado Cabello justo alguien le pregunta algún corresponsal le pregunta en relación a esto vean Asamblea Nacional o solamente de ahora en adelante la constituyente porque están tratando de llegar algunos de la de la comisión de los de los diputados de la oposición y dicen que no les han dejado entrar les rompieron los vidrios es un problema que tiene que resolver la la oposición nosotros hay una sola Asamblea Nacional constituyente que tiene que dejar dentro de la oposición hay al menos al menos visibles dos sectores que quieren tener control de la Asamblea Nacional aquí se hizo una elección ganó una persona cuando él pida sesión nosotros lo autorizamos allí se hizo una elección y donde está el acta no a lo peor aún no puede pretender él decir que es un conflicto interno la oposición cuando sus diputados están con Luis Parra y terminaron haciéndole el corno y votando terminaron votando por Luis Parra además no se ha enterado que la Asamblea Nacional no tiene jefatura es decir no es la Asamblea Nacional constituyente es la misma persona que ha dicho en múltiples ocasiones que no existen pruebas ni que los ligan a grupos terroristas a lo que es la disidencia de grupos narcoterroristas como la FARC y el ELN son las mismas personas que saben que además están claros y han intentado hacer como sea pero que saben que su mayor problema no lo van a poder solucionar con estas tonterías que han hecho porque fue la Asamblea Nacional quien evitó que terminaran de robarse todos los fondos que pertenecen a los venezolanos y eso no lo van a poder solucionar con Luis Parra la crisis que ellos tienen para seguirse robando el dinero para seguir en manera de corrupción va a continuar Alex Saab seguirá teniendo su crisis de nervios me imagino que en Rusia donde está a esta hora y tratando de ver cómo solucionan los graves problemas que tienen porque incluso dentro de ellos tienen grandes problemas para tratar de terminar de sobrevivir que es lo único que les queda hoy en el poder ¿qué pasa con los partidos con la intención de quedarse con la figura jurídica de los partidos como el suyo Primero Justicia ayer veíamos que fueron al tribunal para que le sean entregada esta personería jurídica del partido Primero Justicia lo decíamos ayer conversábamos con una diputada desde Venezuela Primero Justicia es un partido que ha sido opositor por excelencia es un partido de grandes figuras de la política ha construido una imagen ha construido durante todos estos años acompañado además al pueblo venezolano en toda en toda esta lucha yo quiero compartir con nuestra teleaudiencia dos imágenes primero quiero que veamos la imagen cuando están es bastante distante y ahí vamos a ver un autobús que se atraviesa en el medio pero ahí hay una camioneta donde están repartiendo las franelas del partido Primero Justicia para que se las pusieran quienes iban a estar allí o quienes estuvieron allí frente al Tribunal Supremo pero además dime no, todo uso el seguro social por cierto y después miren allí se ve la camioneta pero después hay una señora a la que le oigan bien pero vino a mostrar apoyo ella sí es muy ella es es militante del partido Primero Justicia no pero vino a mostrar apoyo ella sí es 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 militante del partido Primero Justicia no o sea usted es militante del partido Primero Justicia no es que no, no, no no nos puede quedar absolutamente ninguna duda si no es militante del partido Primero Justicia ¿qué estaba haciendo allí? no mira tristemente porque en algún momento compartimos ni Conrado ni Brito ni Parra han entendido que Primero Justicia no es ni una franela ni una tarjeta va muchísimo más allá no es la construcción de un hombre o del marketing político no somos ni siquiera los diputados somos las luchas que hemos dado Primero Justicia no es ni Luis Parra ni Conrado Pérez ni Brito Primero Justicia es Fernando Albán que fue lanzado desde un edificio justamente por las cosas que creí por las cosas que defendía Primero Justicia es Juan Requesen que hoy sigue detenido a más de 550 días en las mazmorras del régimen y que se niega a que lo doblen ni a entrar en ningún tipo de negociación con ellos Primero Justicia es muchísimo más que los eventos electorales y que una tarjeta es los que han estado enfrente los que damos la cara los que hemos peleado y los que hemos arriesgado todo para justamente seguir peleando con la libertad de Venezuela no es coincidencia que seamos los que tenemos más perseguidos no es coincidencia que sean a los que han intentado comprar no es coincidencia Primero Justicia del partido del profesor José Guerra de Alfonso Marquina que por más que puedan entender o intentarlo el costo de una persona como Marquina no se mide en dinero Claro diputado Paparoni pero si le quitan la personería jurídica se van a ir a las elecciones que ya han anunciado que van a realizar unas elecciones parlamentarias y van a decir que la oposición con el partido Primero Justicia y seguramente con Voluntad Popular que es el próximo en la lista están participando Y Dania y no les va a servir el problema que hoy tiene Nicolás Maduro no es un problema de legitimidad política para nada El problema que tiene es que justamente como todos entendimos que es un dictador y nuestros aliados la comunidad internacional ha visto lo que ocurre en Venezuela de que son los mismos que mataron a Fernando Albán de que son los mismos que asesinaron a Juan Pablo Pernalete que persiguieron y asesinaron a Neomar Lander su mayor problema es que no van a tocar un dólar más del pueblo venezolano que seguirán manejando el efectivo como los narcotraficantes que todo aquel que se les entregue como lo hicieron estos diputados estos 16 diputados más nega el moral al final tendrán que vivir el resto de su vida como los narcos a punto de efectivo Una última pregunta Pompeo estará en Colombia Julio Borges y ustedes están anotados en la lista para verlo Hay una reunión 19 y 20 de enero donde hablaremos donde la reunión se basa sobre terrorismo antiterrorismo justamente y donde se estará definiendo acciones contra grupos terroristas fundamentalistas que tienen presencia en la región como es Jejolá y donde el presidente Guaidó encargó tanto al canciller Borges como en mi persona el tema que presentamos en las pruebas de la relación de Nicolás Maduro con Jejolá Pruebas hay suficientes Usted tiene una presentación yo llegué a verla en algún momento en relación a ese tema Sí nosotros hemos seguido muy de cerca el tema hace unos días lamentablemente Diosdado Cabello decía que no existían pruebas debe ser que él no conoce que los naceredín han formado parte del gobierno y que usted no se la presentó debe ser que además Arriaza nunca le contó que estuvo en una reunión con Nazaralá hace poco justamente en el Líbano y de todas las relaciones que se tienen con Abdul Rahim y todo lo que es el clan y el financiamiento más grande que ha visto el terrorismo internacional por parte de un Estado esta reunión será en Colombia y la idea es que el secretario Pompeo el secretario de Estado de los Estados Unidos bueno aumente el dossier que ya tienen contra el Estado criminal o contra el régimen que hoy desgobierna Venezuela sí que además es un riesgo para toda la región hoy estamos hablando no solamente de relaciones políticas estamos hablando de que lamentablemente Nicolás Maduro es una amenaza para todo el mundo para la seguridad de todo el mundo y sobre todo para la región gracias a Carlos Paparoni diputado por el partido primero justicia y presidente de la comisión de finanzas de la asamblea nacional gracias por acompañarnos muchísimas gracias y mientras todo esto se mueve dentro de la política en Venezuela la crisis continúa y el sector salud venezolano va en caída libre más de 1500 ciudadanos mueren diariamente en los hospitales y un 95% por falta de insumos médicos estas son las cifras que ponen una vez más sobre la mesa la Federación Médica Venezolana Luis Gonzalo tiene el reporte adelante Luis sí Dania muy buenas tardes amigos televidentes la cifra es totalmente alarmante en el sector salud según la Federación Médica Venezolana alrededor de 1500 personas mueren diariamente en los hospitales del país debido a la falta de insumos y personal que elaboren ellos entonces hemos llegado a la conclusión que se mantiene entre 5 y 6 se mantiene entre 5 y 6 los pacientes muertos en los hospitales y saquen cuenta son 300 hospitales en Venezuela y son más de 7000 ambulatorios incluyendo barrio adentro entonces por eso es que nosotros desde la Federación Médica ya no estamos hablando de morbi-mortualidad que son cifras y términos estadísticos y epidemiológicos que utilizamos en salud pública la situación es aún más crítica en el principal hospital de niños de Venezuela y donde solo funciona escasamente un pabellón y medio de 8 que tienen la infraestructura la mora quirúrgica en el hospital pasa de los 4500 niños esperando más de 4500 niños esperando de 8 pabellones apenas funciona uno y medio comenzó el servicio de hematología a funcionar en los más de 70 años que tiene el hospital está cerrado porque no hay forma de pasar ni siquiera la consulta no hay manera de hacer diagnóstico entonces los niñitos con problemas hematológicos cáncer en la sangre pues no pueden ser tratados en el cotidiano de los ríos en el interior del país los profesionales como médicos y enfermeros han dejado sus puestos de trabajo debido a los bajos sueldos teniendo que tomar medidas drásticas como emigrar mientras tanto el 95% del déficit de insumos médicos consume a los hospitales nuestros médicos especialistas han emigrado a otros países por el pírrico sueldo el cual ha comentado el colega doctor Douglas León Atera y que ha conllevado a que esta crisis económica de estados de hiperinflación pues nuestros colegas tengan que buscar mejores calidad de vida en otros países hay un déficit en nuestro estado Lara de alrededor del 95% de abastecimiento de insumos medicamentos y material médico quirúrgico lo que conlleva a que todos los familiares de los pacientes que acuden a los servicios públicos de salud tengan que comprar estos insumos y medicamentos y no solo eso comprarlos en dólares Venezuela lidera nuevamente las enfermedades endémicas que se pensaban controladas resulta que ahora han resurgido ya que no se ha realizado un plan de contingencia que Venezuela tiene una cifra de casos de malaria que supera hasta los países del sureste asiático donde son enfermedades endémicas acá en Latinoamérica tenemos el resurgimiento de las famosas enfermedades reemergentes en otros países ya no conocen lo que es el sarampión la dicteria aunado a esto la directiva de la federación considera que sus sueldos son hambriadores y deben ser aumentados a un tabulador que inicie en los mil dólares al cambio esta es la tabla que la federación médica está exigiendo arrancando con mil dólares el equivalente a mil dólares que son ahorita como está ese signo monetario en casi 80 mil bolívares pues entonces le ponemos tres ceros a 80 mil serían 80 millones de bolívares para el médico residente la directiva de la federación médica venezolana asegura no tener conocimientos de la ayuda humanitaria traída el pasado año 2019 por la cruz roja internacional al mismo tiempo que dice también poder dialogar con cualquier sector así sea con el régimen de maduro con tal de salvar el sector salud que les reportó para la tarde de ntn 24 luis gonzalo perez gracias luis gonzalo por la información nos acompaña en esta parte del programa vietnam vera médico pediatra del hospital jm de los ríos doctor buena tarde gracias por estar allí hola buenas tardes y dania gracias por invitarme no gracias a usted por estar con nosotros y además aquí se hicimos el esfuerzo todo el día por encontrar alguien del hospital jm de los ríos porque si estamos hablando esta cifra es realmente impactante más de 1500 ciudadanos mueren diariamente en los hospitales y un 95% por falta de insumos médicos esta es la realidad de venezuela esto lo increíble es que esto no no provoque ningún tipo de reacción 1500 personas por día y un hospital y muchos de esas personas pueden ser niños y un hospital que era de referencia como el jm de los ríos de referencia en todo el país donde se traían niños de toda venezuela para ser atendido está prácticamente cerrado doctor y se han muerto niños allá adentro porque no hay con qué atenderlos cuál es la realidad hoy en día prácticamente está cerrado el hospital mira la realidad es que lo que pasa en este momento en el hospital jm de los ríos es muy es muy es muy duro es muy duro porque si bien esas cifras que usted menciona son duras pues la realidad es mucho más dura porque esas cifras que menciona no son más que el producto de las eficiencias de la mejor dicho de la falta de políticas de salud efectivas que lamentablemente se traducen en lo que estamos viviendo un hospital jm de los ríos que como usted muy bien dice es un hospital de referencia no solamente nacional inclusive internacional es un hospital docente de formación donde recibíamos y seguimos aunque usted no lo crea recibiendo aún médicos de otras partes del caribe sobre todo del caribe para formarse y que estén en esta situación tan grave prácticamente dicen que que las que las estructuras que los países que las instituciones a veces no tienen fondo pero cuando uno ve el jm de los ríos caramba uno dice hasta donde vamos a llegar hasta donde va a soportar el sistema de salud y sobre todo la población que es la que de la que necesita estos servicios pues va a soportar esta crisis mira hablar del jm de los ríos disculpa que haga la comparación es como hablar de un cuero seco o sea todo todo ustedes se pueden con toda responsabilidad con toda responsabilidad se los puedo mencionar ustedes se pueden imaginar un sistema y ver y determinar la falla de ese sistema pues en el hospital jm de los ríos pues con toda responsabilidad le puedo mencionar que todo falla el personal insumo mantenimiento este asistencia la parte administrativa o sea lamentablemente como te dije en un principio es como un cuero seco tratan de arreglar algo y lamentablemente surge otra cosa y todo lamentablemente es por la falta de política mira este el doctor escuchaba que en una entrevista con el doctor Douglas Natera hablaba del servicio de hematología no solamente el servicio de hematología el servicio de cardiología el servicio de emergencia el servicio de terapia intensiva de neurología de neumonología prácticamente todos los servicios prácticamente todos los servicios atraviesan difícil situaciones que hacen que sea casi imposible la atención de los pacientes no estoy exagerando no estoy exagerando más bien me estoy quedando corto si vamos al caso de hematología recientemente hematología informó que no podía seguir las consultas externas estamos hablando de quizás uno de los más importantes servicios de hematología en este país que tiene una gran cantidad de pacientes hematológicos o sea no solamente es suficiente que se hayan suspendido de hace más de tres años los trasplantes por el cierre de fundenes sino que ahora pretenden poner en riesgo la atención del servicio de hematología de este hospital del JM de los Ríos y aparte del servicio de hematología también tenemos en este momento un problema muy grave una preocupación muy grave por el servicio de cardiología el servicio de cardiología prácticamente está cerrado no prácticamente no está cerrado se cuenta en este momento nada más con dos médicos que no se dan abasto estamos hablando del servicio de cardiología que quizás o sea no solamente es un servicio de asistencia es un servicio docente quizás el mejor posgrado de cardiología infantil en este país y que lamentablemente tenga que cerrar mira hablar con gente del servicio de cardiología y me decía que ellos tenían aproximadamente un número de 40 mil historias médicas abiertas en este servicio o sea se imaginarán se imaginan ustedes la cantidad de niños de pacientes que se van a ver afectados por esta situación y lamentablemente pues hasta los momentos no hemos tenido respuesta no no hay ninguna respuesta eso sin contar la problemática en general del hospital doctor ¿cuántos niños han perdido la vida? quizás me escucha creo que se le cayó ¿me está escuchando doctor Vera? sí, sí te escucho ¿cuántos niños ¿cuántos niños perdieron la vida el año pasado o en lo que va de año porque simplemente ustedes no tienen cómo atenderle o cómo darle los servicios que necesita? mira hablar de cifras es muy difícil claro te voy a ser sincero hablar de cifras es muy difícil porque quien quien las da generalmente pues no las da es muy difícil determinarla es un trabajo muy arduo pero indudablemente que hay mucho dolor hay mucho sufrimiento y sí y lamentablemente muchas vidas se pierden quizás de forma innecesaria gracias a esta lamentable situación claro y ustedes ¿cómo lidian con esta circunstancia? finalmente ustedes van ustedes hacen presencia en el hospital atienden a las madres atienden a los niños pero están atados de manos y no pueden no pueden salvar las vidas es decir no pueden hacer lo que tienen que hacer y lo que pudieran mira es muy difícil realmente como usted lo menciona es muy difícil sin embargo pues yo yo me siento orgulloso de pertenecer a esta institución donde gente valiosa sacrifica muchas cosas por seguir prestando su atención por eso también exhorto a la comunidad que entienda que entienda a los médicos que se quedan a los médicos que seguimos trabajando en los hospitales que a veces no podemos prestar la mejor la mejor atención posible pero que muchos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar como te dije muchas cosas por seguir dando esa atención así sea precaria pero es una atención por eso seguimos en los hospitales y seguiremos en los hospitales tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible estoy seguro que muchos colegas piensan igual que yo porque es que estar en continuar trabajando en un hospital pues realmente es un acto más allá de resiliencia es un acto de no es porque yo trabaje ahí pero la verdad que es un acto de valor de trabajar es un acto de coraje doctor Vera es un acto de coraje por eso digo y a veces la comunidad no entiende porque es frustrante ver que uno va a perder un hijo y uno quisiera que realmente le solucionaran la circunstancia de la situación y no se puede es un acto de coraje y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con un médico venezolano lo digo siempre absolutamente mi respeto y mi admiración profunda por ese coraje de dar la cara de estar allí por lo menos para intentar consolar e intentar salvar vidas con lo poco que se tiene doctor Vera gracias por acompañarnos gracias por estar allí ¿qué le puedo decir? muchísimas gracias a usted ojalá y la circunstancia cambiara Vietnam Vera es doctor del hospital JM de los Ríos un hospital que fue referencia en el país y que lamentablemente hoy y me voy a quedar con esa frase del doctor Vera es un cuero seco hacemos una pausa rápidamente regresamos seguimos con la tarde hay otras cosas de que hablar ya venimos quédese con nosotros buen fin de semana para todos vayan al cine vean las películas del Oscar el lunes a la misma hora para compartir debatir analizar la agenda informativa del día buena tarde y Gracias por ver el video.